No todas las cosas buenas Está en el cielo Existe aquí en la tierra alguna más La sana y santa palabras de los proverbios Y los cálidos consejos de mi mamá Por eso todas las estrellas tienen fulgor La fruta fresca y madura tienen sabor También todita las flores tienen fragancia Pero el amor de mi madre es la mejor Adoro a mi madrecita La más bella que yo tengo Aunque parece viejita No se cansa de adorar Tiene cana en sus cabellos Y amor en su corazón Evoco tu nombre santo La santa madre del alma No puedo pagarte nunca Por tu bondad Tu ciencia, tu indulgencia Pues son divinas Mi madre guapa y hermosa Te quiero más Adoro a mi madrecita Adoro a mi madrecita La más bella que yo tengo La más bella que yo tengo Corazón 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 Gracias por ver el video.